Dos personas resultaron heridas al precipitarse la camioneta en que se desplazaban a un caño de la vereda San Isidro, jurisdicción de la Jagua de Ibirico. El accidente ocurrió a la altura del sitio conocido como Caño Blanco, donde cayó el vehículo, quedando sus ocupantes lesionados, identificados como Juan Felipe Villegas, quien conducía, y Laura Valentina Palma, de 20 años. Al parecer, Villegas perdió el control de la camioneta Toyota y se salió de la vía sufriendo heridas de consideración, mientras la joven solo registra golpes leves. El conductor fue trasladado a un centro asistencial de Valledupar, mientras Laura Valentina se encuentra fuera de peligro. Las autoridades han insistido en la precaución y acatamiento de las normas viales, a fin de evitar que se sigan incrementando los índices de accidentalidad en el departamento del Cesar.